Bastantes desastres naturales a través del cambio climático dentro de nuestro municipio. Es así que en esta última ha sido afectado con el tema de la helada. El distrito de Iscayachi, Paicho y Tomayapo, una gran pérdida, más del 81% de pérdida de producción que hemos tenido. Ni qué decir de la situación económica y bueno, lamentablemente nosotros ha rebasado nuestra capacidad de los recursos presupuestados para la gestión 2022. Teniendo en cuenta que en febrero hasta abril hemos tenido como la riada, la granizada, la helada. Así que rebasaron nuestra capacidad económica y es por eso que derivamos las notas ya al gobierno departamental con las declaratorias correspondientes, pero lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno departamental. De igual manera se ha mandado a Defensa Civil, se ha mandado al gobierno nacional a través de otras instancias. Se lo ha pasado copias a los asambleístas, a los diputados, senadores, pero no se ha hecho ninguna ayuda de gestión correspondiente. Así que este año, ahora nuevamente, que ni terminamos el año, nuevamente viene una fuerte helada que ha afectado a la producción, el tema del ganadero, especialmente la pastura que no llueve hasta el día de hoy. Entonces nuevamente hemos tenido la pérdida y qué es lo que hemos hecho ahora. Si bien han llegado recursos adicionales que también ya estaban destinados para lo que es el tema de los proyectos en deuda que teníamos comprometido, lamentablemente, y bueno, hemos tenido que tomar una decisión y hablar con las empresas que se los va a apoyar, pagar, en realidad cancelar para la próxima gestión y esos recursos destinar por lo menos a atender los desastres naturales. Entonces tenemos entendido que la gobernación solamente está apoyando con unos 40.000 bolivianos y creo que eso no es lo suficiente para poder atender a todo nuestro municipio en la situación crítica que se encuentra.